Pero ya me lo imaginaba de que si les iba a gustar este momento que vivimos en Júbico que es el nombre de esta cueva, de esta reservación. Miren, ella menciona el lugar Iquil que vamos a pasar por ahí, pero sinceramente este le gana Iquil por una razón que no es tan conocido como el lugar Iquil que es famoso porque incluso se han hecho competencias, no sé si los habían declavado por parte del Red Bull. Ese es el sitio oficial donde los hacen. Bueno, pero este lugar es lo mismito, exactamente. Ahora vamos a ver cuál es la profundidad. ¿Preguntaron? ¿Qué te dijeron? Así es. Ahora, ¿por qué la persona que te lo dijo como que titubeó un poco? Porque nadie tiene certeza. Nadie ha bajado hasta el fondo. ¿Por qué? Miren lo que voy a hacer. Este es el cuerpo de agua y esto es lo que sucede. Por ese motivo. Se hace como un embudo. Imagínense que así como en esa cueva hay miles por, perdón, por todo Yucatán. Bastantes. Incluso hay ríos subterráneos como en el Parque Ixcaré o en el Parque Explore. ¿Tomaron fotos? Sí. Ok. ¿La tienes ahí a la mano? Sí. Porque quiero enseñarte dos fotos que yo tomé a esta misma hora, pero diferentes épocas del año. Para que comprendan ustedes por qué los mayas eran tan avanzados, amigos, y tengan sustento y no nada más quedarse. Oye, pues que los mayas. Miren, primero, ahí lo tienes. Esa es la principal razón. Hay que subsistir. Hay que alimentarnos. La gente que cruzó la estrecha de Berín eran cazadores, eran recolectores. Por eso muchos de sus calendarios están basados en siglos lunares. La gente que llegó a los trópicos dejó de ser cazador y se convirtió en qué? En agricultor. Y por eso hay que regular ciclos agrícolas. Me gustaría enseñarles entonces, vean. ¿Ahí tienen su foto a la mano? ¿Esta? Ok. Bueno. Miren, comparen. ¿Cuál es la diferencia? Su foto es la que tienen ustedes con esto. Observa el haz de luz. Vertical. Eso te indica que el sol está arriba de nosotros. O sea, estamos cerca del equinoccio. ¿Saben lo que es el equinoccio, no, jóvenes? Sí. Sí, igualdad. En la filosofía maya, el universo entra en armonía. ¿Pero por qué? Porque es el día del año, los equinoccios, cuando la noche y el día tienen la misma duración. A mediodía, ahí lo tienes. Pero ahora quiero enseñarte algo más. Vean la diferencia. Hace 2300 años, Eras Tottenes, director de la Biblioteca de Alejandría, pudo determinar la distancia y la circunferencia de la Tierra usando dos varitas.